de espaldas. Bien, pero fuera de estos incidentes, bien. Muy bien. Voy a estar aquí ya en Pregúntalo aquí. Qué bueno, Apologista. Pues nada, Pastor, tenemos infinidad de preguntas en el cuestionario. El ministro Adán nada más respondió dos la semana pasada del cuestionario. O sea, se fue muy lento el hermano, pero sí respondió muchas del otro lado. Se compensó un poquito. A ver usted cómo le va hoy. Pero antes, Pastor, me encontré con una piedra en el zapato, pero para toda la cristiandad, con el escándalo del Pastor de la Luz del Mundo, porque finalmente en la semana, en estos días, pues él se declaró culpable de, si no me recuerdo, de dos casos, dos o tres, para evitar 19 demandas y también para evitar una cadena perpetua. Y quedó en 16 años, ocho meses de sentencia. Pero ¿por qué digo que me topé con una piedrota? Porque lamentablemente, pues viene a ser como que, ahí está, no que el cristiano, no que esto, no que el otro. Entonces yo pensé, ¿será bueno que el Pastor nos dé alguna herramienta para hablar con gente sensata? No con gente que nada más está para, como dice, fue Pedro, ¿no? El que dijo que en estos tiempos habría quien se burlara del Evangelio, etc. Y cualquier cosita la agarran para atacar el Evangelio. No, no, para esa clase de gente no. Estoy hablando para gente que realmente pida alguna razón y sea sensata para escuchar. Pienso que hay diferentes formas de responder a nuestros agresores, ya sea que lo estén haciendo con dolo o lo estén haciendo desde una balanza en la cual se espera que haya equidad entre la doctrina y el comportamiento, que haya congruencia con lo que se predica en el cristianismo. Y en esas diferentes formas yo prefiero siempre abordar respuestas cuando se nos demanda razón de este tipo de situaciones que se publican. Abordar el tema haciendo la distinción entre lo que es la religión y las personas que profesan la religión. La religión del cristianismo se puede presentar como una ideología, se puede presentar como una filosofía, se puede presentar como una doctrina. Por lo tanto, si hacemos una comparación entre lo que sería la filosofía del cristianismo o la ideología del cristianismo o la doctrina del cristianismo con cualquier otra filosofía, con cualquier otra doctrina, con cualquier otro movimiento ideológico, en ambos casos siempre vamos a encontrar una mosca en la sopa. Siempre hay algo. Nosotros, los cristianos, nunca predicamos que el cristianismo como una comunidad es puro, es intachable, es mucho menos perfecto. No, nosotros predicamos que la doctrina es perfecta, es pura, es intachable, la doctrina. Pero los seguidores de esta doctrina o de esta filosofía o de este idealismo, esos son los que se cuestionan. Así que cuando se presentan estos casos, pues no solamente los tenemos en la historia, los tenemos en la misma Biblia. Exacto. En la Biblia está Pedro, pero también está Judas. Exacto. En la Biblia está Isaac, pero también está Esaú, está Abel y está Caín. Entonces, trato de explicarle a las personas, no confundas la doctrina o la Biblia, y mucho menos a Dios, con el movimiento que estamos formando nosotros e intentamos seguir a nuestro líder, a Jesucristo, y hacer esta distinción con ejemplos y también es muy efectivo equipararlos con lo que podrían ser algunos movimientos o asociaciones o incluso el mismo sistema político que rige el mundo, porque no hay sociedad si no hay política, la misma política. O sea, nadie cuestiona las leyes. Las leyes son perfectas. Las leyes son hechas para que los seres humanos podamos convivir en paz, para que se pueda respetar al prójimo, para que se pueda fundamentar la sociedad sobre principios que nos permitan respetarnos, edificarnos, construir la sociedad que tenemos. Pero hay que distinguir entre las leyes y los que manipulan o manejan esas leyes. Esto también es muy efectivo para compararlo entre los líderes y entre la Biblia. Los líderes no son la Biblia, como los políticos no son la Constitución. Entonces, la Constitución es perfecta desde cierta perspectiva, pero no los que la manejan. Exacto. Y esto es aplicable en el cristianismo. Muy bien. Se les viene difícil porque leí que solamente estaban esperando la condena, porque piensan irse... Ya estaban preparando todo, y lo único que los detenía era la condena hacia Nazón, porque se van con todo hacia la organización. Están hablando de plantearlo como asociación delictuosa, organización delictuosa. Entonces, se ve que se va a poner tétrica la situación con la Iglesia. Van a necesitar muy buenos abogados. Aunque yo pienso que en este tipo de noticias, siempre manejar la información con el filtro de los noticieros, de los reporteros, es muy dudoso todo lo que se hace. Exacto. Tienes que estar ahí en la butaca de mero adelante para estar consciente realmente de los hechos. Yo no dudo que haya líderes que hayan cometido este tipo de crímenes, pero lo que sí yo cuestiono muchas veces es es que tan fiel nos llega la información a nosotros. Porque han habido otros líderes también que han ensuciado con acusaciones falsas, y después de un proceso largo han salido avante. Hay ahorita un caso, por cierto, lo estábamos platicando el domingo, el ministro Adán y yo, sobre la acusación que hay contra John MacArthur, que estaba protegiendo a un líder que había abusado de algunas hermanas. No lo sé, pero sinceramente tengo mis dudas conociendo la integridad y el testimonio de John MacArthur, y aunque esa noticia cimbró también al cristianismo en su tiempo, pienso que nuevamente encontramos este filtro que maneja la prensa, la televisión y ahora las redes sociales. Y también hay otro caso que en su momento cité aquí, las acusaciones que se hicieron contra el apologista internacional Rabi Zacarías, que todavía la esposa y los hijos están reclamando ¿por qué no se les ha entregado las pruebas que supuestamente demuestran todas las acusaciones que hicieron contra él? La familia Zacarías dice, seguimos esperando. ¿Dónde están las pruebas? Ya se difamó su nombre. Y eso daña muchísimo. Sí, claro. Entonces, pues yo diría que hay que ser más exigentes en el juicio que hacemos con este tipo de noticias. Bueno, pues ahí está.